Buenos días, compartimos el reporte número 211 del Ministerio de Salud de la Nación en relación a la pandemia por el nuevo coronavirus, la situación actual, las recomendaciones y las medidas implementadas. 2.401 personas diagnosticadas coronavirus en la jornada de ayer en nuestro país, 94,6% en el área metropolitana de Buenos Aires y el 2,1% en el Chaco. 9 provincias no han confirmado casos. 57.744 los casos confirmados en el país, totales 13 de ellos en nuestras Islas Malvinas. 127 casos cada 100.000 habitantes, la tasa de incidencia, 36 años, la edad mediana, 7,9% de los afectados son trabajadores de la salud. 1.217 personas fallecidas por coronavirus, una tasa de letalidad del 2,1%, 26,6 personas fallecidas por cada millón de habitantes con una edad mediana de 74 años. 1,8% de los contagios que se han producido, la transmisión es por un antecedente de viaje, tenemos un 36% por contacto estrecho con un caso confirmado de coronavirus y el 42,8% por transmisión comunitaria que observamos en la ciudad autónoma de Buenos Aires, en el área metropolitana de la provincia de Buenos Aires, lo observamos en el Chaco, en las ciudades de Resistencia, Barranqueras, Fontana y Puerto Vilela, ciudad capital de Córdoba, en Neuquén, en su capital, Plotier y Centenario, lo observamos en Trelew, en la provincia de Chubut y en Río Negro, en General Roca, Bariloche y Chipoleti. 23 provincias con casos confirmados, sin casos en Catamarca, más de 14 días desde el último caso, Misiones, Santiago del Estero, San Luis, Santa Cruz y Tierra del Fuego. 523 personas internadas bajo cuidados intensivos. El porcentaje de ocupación de la terapia intensiva es de 49,5% en Nación y 54,2% en el área metropolitana de Buenos Aires. Recuperados tenemos 20.134 personas, 991 en la jornada de ayer y esto es un 34,9% recuperado ya del total de los casos confirmados en el país. Descartados, 223.221 personas. El 99,6% con test negativo de laboratorio. La cantidad total de test de laboratorio que tenemos son 336.951 los realizados, 7.915 realizados en la jornada de ayer. Esto nos permite ascender a un valor de 7.425 test por cada millón de habitantes en la red de 338 laboratorios que dispone el país. 20,6% es el porcentaje de positividad del total de muestras que han sido procesadas en Argentina. A nivel mundial tenemos 9.654.000 personas que han sido afectadas por coronavirus, 179.000 en la jornada de ayer. América representa el 49,8% de los casos confirmados a nivel mundial con un valor de 4.816.000 casos, de los cuales 106.000 han sido producidos y confirmados en la fecha de ayer. Estados Unidos concentra el 50% de los casos americanos, Brasil el 25,5% y Argentina el 1,1%. Más de 20.000 son las personas que se han recuperado de la infección por coronavirus, 20.131 personas, 35% del total de los casos confirmados. La letalidad continúa en su punto más bajo de 2.1%. En el día de ayer, de los 2.401 confirmados nuevos casos, casi 95% corresponde a la área metropolitana de Buenos Aires, 2.1 a Chaco. De las 523 personas confirmadas con coronavirus internados en terapia intensiva, 92.5% están en Ciudad de Buenos Aires y Provincia de Buenos Aires. Y este porcentaje de positividad promedio desde que inició la epidemia de 20.6 en el día de ayer superó el 30%, alrededor del 45% Cava, 43% Provincia de Buenos Aires y 13% el resto del país. En relación a los datos que compartía el doctor Costa, la ocupación, ese dato que monitoreamos en relación a la ocupación de las camas de terapia intensiva, no solamente por personas que tienen confirmado el coronavirus, sino que tienen sospecha de coronavirus y que están internadas por cualquier otra causa ocupando una cama de terapia intensiva, a nivel nacional es 49.5% y a nivel del área metropolitana de Buenos Aires, 54.2%. Trabajando fuertemente a partir del 1 de julio para disminuir la circulación de las personas, minimizar la transmisión, poder enlentecer la transmisión de este virus y poder dentro de entre dos y tres semanas seguir con una disponibilidad de camas de terapia suficientes para que el sistema de salud pueda dar respuesta siempre en caso de que sea necesario. En ese sentido, las acciones que se toman hoy se van a ver en por lo menos dos semanas. Una persona que se infecta hoy puede tener un periodo de incubación entre dos y catorce días. Lo más habitual es alrededor de siete días. Una vez que inicia los síntomas, si va a presentar alguna complicación, esa complicación también suele suceder alrededor del séptimo día y la estadía, digamos, en terapia también es variada. Por lo tanto, las infecciones que prevengamos hoy las vamos a dejar de ver en terapia intensiva entre catorce y veinte días. Así que ese es el motivo por el cual las decisiones las tomamos en este momento para que siempre puedan ser oportunas y tener un impacto positivo en el objetivo que buscamos. Hoy también es un día para volver a recordar los logros, para volver a recordar que el esfuerzo que se está realizando en todo el país, toda la sociedad argentina, tiene sus frutos. Argentina está dentro de los tres países de América con menor incidencia, con menos casos cada 100.000 habitantes y con menor mortalidad, con menos fallecidos por cada millón de habitantes junto con los países de Paraguay y Uruguay. Es muy importante que siempre tengamos en perspectiva ese logro, ese objetivo que nos trazamos al principio de este esfuerzo que nos planteamos en relación al aislamiento social preventivo y obligatorio para un virus que es pandémico, para una situación inédita a nivel mundial, para una situación para la que no hay una vacuna que lo prevenga, no hay un tratamiento efectivo que haya demostrado ser eficaz y claramente hasta ahora, tanto en Argentina como en el resto del mundo, esta distancia física, esta prevención en relación a esas medidas de control de infecciones, han sido las únicas que han generado el impacto. Por eso es que volvemos a trabajar fuertemente en esto, fuertemente en el rol individual de quien tiene síntomas, tenga contacto con el sistema de salud en forma precoz, evite el contacto con otras personas por más leves que sean esos síntomas y quienes son contactos estrechos de un caso confirmado, cumplan ese aislamiento preventivo de 14 días y si tienen, inician síntomas, también contacten el sistema de salud trabajando fuertemente para acompañar las medidas nacionales, las medidas jurisdiccionales y este rol individual que es tan importante para que podamos seguir sosteniendo estos logros y podamos seguir trabajando a nivel nacional con las jurisdicciones y con la sociedad. En ese sentido, hoy como tenemos en los reportes siempre un tema muy relevante, nuestro espacio en el reporte es para el Día Internacional del Orgullo LGBT+. Muchas gracias. Muchas gracias, Carla. En este Día del Orgullo Internacional LGBT, estamos muy felices de poder hablar desde el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, porque es un logro de toda una sociedad y también de un movimiento social y político que planteó la diversidad como una de sus prioridades. Y en ese sentido, el trabajo es interministerial. Nosotros tenemos como misión llevar adelante una agenda de articulación con todos los ministerios. Hemos trabajado con el Ministerio de Salud para las recomendaciones sobre el acceso a la salud para las personas travestis y trans y no binarias, publicadas en abril de este año. Y también hemos acompañado lo que fue el acceso a la salud y garantía del acceso a la salud de personas trans en 172 intervenciones que pudimos hacer, de las cuales la mitad ya están concluidas y otras se están desarrollando. En este sentido de la articulación, también pudimos ver que en el espacio del Ministerio de Desarrollo Social se está desarrollando el programa Potenciar Trabajo. Allí pudimos acompañar la inserción de 4.100 personas travestis y trans que hoy cuentan con el seguro, con un seguro que implica una formación en la economía social, que tiene como contraprestación, digamos, una formación en la economía social. Estos trabajos también tienen que ver con articular, con nuestras contrapartes de los ministerios, de mujeres y diversidad, tanto en las provincias como en los municipios, y hemos articulado fuertemente para dar respuestas a las acciones de coordinación frente a los desalojos, a las amenazas de desalojo que vive en la población LGBT, especialmente llevando adelante el cumplimiento del decreto del DNU 320 del 2020. Y además, por supuesto, también en la demanda alimentaria, 3.482 demandas sobre alimentos, hemos podido acompañarlas de manera regular en todo el país. Este es un día muy particular, un día del orgullo, con lo cual queremos saludar a todos los trabajadores esenciales, especialmente a aquellas personas LGBT que están brindando servicios esenciales para nuestro país. Y también recordar y dar quizás un mensaje a toda nuestra sociedad que tiene que ver con que el orgullo es ese paso de la visibilidad de los movimientos sociales para poder expresarse, pero también para poder pedir protección ante las violencias que vivimos actualmente la población LGBT en todo el mundo. Y aquí, en Argentina, tenemos que trabajar todes para poder prevenir el acoso hacia niñes y adolescentes por expresar su orientación sexual o su identidad de género, evitar que continúen las altas tasas de suicidio en adolescentes por expresar su identidad o su orientación sexual. Y hoy en Argentina, lamentablemente, todavía contamos con una expectativa de vida de las personas trans de 40 años. Estos son datos que tenemos que modificar entre todes. Nosotros, aquí, desde los ministerios, tenemos una alta responsabilidad, pero también son un compromiso social de toda una sociedad que busca pensar sociedades democráticas y sociedades que protejan en los derechos para todes. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Desde el Ministerio de Salud de la Nación, nuestro ministro, el doctor Gínez González García, ha creado en el organigrama una dirección de géneros y diversidad. Para nosotros es una prioridad y el trabajo en conjunto con el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad es una línea fundamental en ese sentido para seguir favoreciendo el acceso a la salud y el acceso a los derechos, porque orgullo de ser quienes somos y es nuestro derecho. Muchas gracias. 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 Gracias.